La bancada de Morena impulsa una reforma a la constitución para flexibilizar la instrumentación de las consultas populares, y establecer que será derecho de los ciudadanos votar sobre cualquier tema de trascendencia nacional. De esta manera, se propone eliminar las disposiciones que establecen que las consultas deberán ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición de diversos actores, y elimina el candado que determina que las consultas solo se podrán llevar a cabo el mismo día que las jornadas electorales federales. Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, admitió que el dictamen estará listo a mediados de noviembre para garantizar el nuevo modelo constitucional de la consulta cuando tome protesta el hoy presidente electo. Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre Y anticipó que la idea es que cada año se realice al menos una consulta nacional, cada primer domingo de julio. Así, si hay algún asunto relevante que tenga que ser consultado, ya habrá la posibilidad de que año con año se pueda realizar este ejercicio apegado a la ley. Con las reglas que marque la ley en esta materia, dijo el diputado Delgado, el ordenamiento actual establece que la consulta popular estará organizada por el Instituto Nacional Electoral, y se realizará el mismo día de la Jornada Electoral Federal. Con la reforma se deja a las autoridades electorales administrativas esta facultad, pero se permite que el ejercicio se pueda hacer cada año. Actualmente, la fracción 7 del artículo 35 constitucional establece que las consultas populares serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras o el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Y toda petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada cámara del Congreso de la Unión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta de más, por mandato constitucional cuando la participación total corresponda al 40% o más de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. El resultado será vinculatorio. El promotor de la iniciativa es el diputado Morenitas, Javier Hidalgo, cercano al presidente electo desde el 2000, y fue director general del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, donde manejó programas sociales como PREPASI. En la exposición de motivos de la iniciativa, que ya se analiza en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, establece que se busca el empoderamiento ciudadano como una herramienta de participación directa, pues el actual marco legal no permite fácil acceso a las consultas. Javier Hidalgo inscribió esta iniciativa el pasado 20 de septiembre, y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador busca que la mayoría de Morena en el Congreso permita aprobar esta reforma constitucional antes del 1 de diciembre. ¡Suscríbete al canal!